Uniendo aquí en la transmisión, tenemos poca señal, pero ya estamos en la barranca y vamos a grabar allá en la feria, ¿verdad hermanito? ¿Puedes comentar? Pues fíjate que sí, desgraciadamente los permisos creo no se dieron, esta persona que salió nos comentó que solamente con permiso, pero desgraciadamente se nos hizo imposible, ojalá y que para la próxima podamos prometerles ahora sí grabar en vivo. Muy bien, pues ahora estamos en una barranca y por lo que se dice en las barrancas salen chaneques, se escuchan cosas muy raras, por acá también estamos viendo en la página de esto nuestro chilpo, en solo chilpo, sinceramente tengo miedo brother, no había sentido este escalofriante, además que se escuchan los sonidos de la naturaleza y muchos ruidos, vamos a ir despacio, muy bien, así que vamos a cambiar cámara. Tenemos poca batería, así que vamos a tratar de grabar lo máximo posible. Vámonos, voy adelante con mi amigo. Volvimos en esta parte, hay aguas un tanto pantanosas, sinceramente no sé cómo vamos a pasar por aquí. A ver aquí, creo que vamos a brincar. Rayos. Cuidado. Y ya pasé. Sale, vamos, los espero aquí. Vamos, con mucho cuidado pasen. Vamos, vamos, vamos. con cuidado, con cuidado ahí parto a la banda si me pueden ayudar compartiendo por favor para que otras personas que les agrade este tipo de contenido puedan degustar de esta transmisión en medio de una barranca pueden brincar hermano o no pueden o del otro lado por acá bueno, en lo que ellos caminan emprendo el viaje un tanto más adelante yo solo como siempre ando solo por estos rumbos si me gusta sentir la adrenalina en estos momentos tal vez hasta me llegue incluso a caer el lugar está un tanto feo imposible de pasar pero vaya que supongo que si va a valer la pena andar por estos rumbos a ver, está muy cabrón por aquí es medio imposible de pasar por aquí la verdad creo que por aquí voy a poder ¿pueden? vamos Angie tú puedes, brinca ¿está muy ando? bueno yo voy a caminar para acá tratar de antes de que se nos termine la señal voy a tratar de caminar vengo completamente solo ya llegué aquí a la barranca no mames estoy en medio de la barranca yo solo puedo como pueden ver ustedes en medio de la barranca no veo nada pero sí se ve muy macabro todo este lugar vengo yo solo no les miento a mi alrededor no hay nadie en ellos se quedaron hasta allá atrás vengo absolutamente solo wow ahí hay una casa abandonada sí que se siente feo no voy a decir nada para que podamos escuchar cualquier ruido no mames dicen que por acá se vieron unas caras hace rato estos son amigos árboles rayos estoy solo banda ellos andan por allá estoy completamente solo en este lugar vamos a emprender el viaje estoy completamente solo voy a esta casa que está pintada es como como un lugar un depósito de agua vengo completamente solo y vemos esta casa que está en medio de la nada banda yo estoy solo mis compañeros verga verga que pedo aquí unas pinturas estoy solo todos mis compañeros están de aquel lado aquí hay un pozo parecido como el de la película de la niña del aro pueden ver aquí está el pozo no me acerco tanto porque puede que haya algo por acá sinceramente hay unos árboles grandes me da un poco de miedo andar aquí mis compañeros no se apuran no sé si me voy de aquí o sigo con la transmisión estoy recorriendo todo el lugar da un poco de miedo pero bueno yo estoy aquí ahora les voy a mostrar les voy a mostrar lo que hay de este lado les vuelvo a comentar estoy solo mis compañeros se quedaron atrás no pudieron pasar nosotros podemos andar aquí miren aquí podemos ver un árbol que está tirado se ve un árbol tanto grande este lugar escalofriante señores les puedo decir que no es lo mismo estarlo viendo de allá a que ustedes vengan y estén aquí conmigo estoy solo ellos todavía no vienen no llegan pero yo ando solo de este lado así que vamos a caminar si me ayudan por ahí a compartir el video estaría más que chido no mames bueno aquí es un tanto imposible de pasar creo que voy a pasar por este árbol uy no 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 está muy difícil a ver por acá es imposible pasar por estos lugares no puedo pasar es un lugar un poco imposible vamos a ver si no nos partimos nuestra maíz rayos estoy aquí ya pasé ahora vengo en otro lugar más tenebroso aquí mismo no hay absoluto ¿qué pedo? ¿qué pedo? hay un olor raro y no es por agua sucia porque es agua limpia vengo de este lado está un tanto feo para pasar se escucharon ruidos bueno sigo caminando para arriba mis compañeros se quedaron atrás les comento vengo solo hoy acompañándonos el de esto es nuestro Chilpa ahí llegamos a la zona donde hay un pequeño aquí pasa el agua aquí pasa el agua vamos a ver no mames se escucha un ruido se escucha algo se escucha algo ya vienen ahora mis compañeros ya me alcanzaron andamos ahora nos vamos a adentrar en medio de la de donde hay como ramas parece una tipo selva hay mierda que es ese sonido wey que es ese sonido como de son perros si de hecho cuando veníamos si son perros si son perros si si pero también se escuchó como dice golpes unos pequeños golpes pues yo me vine solo hace ratito andaba solo ahí en toda esa parte bueno vamos para acá vamos para acá es un lugar un tanto vamos a esperar aquí a la banda al joven de estos no se puede saludar un poquito de frente con mi amigo muy bien a ver brother este hasta ahorita como va tu experiencia pues mira este yo le comentaba a ellos que aquí abajito un parche aquí abajo bueno había visto yo un rostro no se si con mi imaginación cuando Salmerón proyectó su luz se figuró lo que es un rostro una cara que estaba asomando la verdad aquí la compañera nos dice que escuchó unos golpes escucharon como unos golpes como de cadena más o menos una puerta o algo así pero pero cerca exactamente bueno banda aquí este es nuestro Chilpo solo Chilpo también estamos colaborando en una expedición más en la madrugada una sección que nosotros estamos llevando vamos a caminar vámonos de frente otra vez puedo mostrarles que Salmerón Salmerón ven oye brother no viste nada vienes sudado cabrón ¿estás bien? si ¿no te desmayaste por ahí? no ok bueno entonces vámonos para adelante vamos a caminar vamos a escuchar wow que pedo que es eso este es un lugar completamente solo hasta parece que andamos en la película de la bruja de Blair parece que estamos en la película de la bruja de Blair aquí hay Mirka ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? algo se escucha por acá fue un perro a la verga algo se escuchó algo se escuchó no fue normal aquí hay una aquí hay una casi está abandonada vamos para abajo vamos para abajo hay que seguir la barranca vamos para abajo vente brother vente brother jálate vente conmigo vente brother este cuida a Sanji Salmerón muy bien aquí viene nuestro brother aquí viene el logo de de su noticiero que ellos tienen si los pueden seguir en facebook como este nuestro chico se está entrando con nosotros brother ¿qué sentiste ahorita que escuchaste ese ruido tan macabro? pues la verdad si fue algo medio macabro como dices porque nos puso a la piel de gallina oye aquí se ve como que si fuera la película de la bruja de Blair exactamente bueno vamos adelante vamos caminando mire que hay mucha esta planta es este la hierba santa hay mucha hierba santa y la verdad agarre un pedazo para comer yo en inicia gente me preguntaba que es lo que buscábamos mucha gente me decía ¿qué buscamos? que es la finalidad así es me preguntaban ¿con qué propósito hacíamos estas transmisiones? pues mira te voy a comentar yo de pequeño siempre creí en lo paranormal en todo lo que a veces que tal vez existe que tal vez no estas transmisiones lo hacemos solamente para llevarles un poquito de contenido a las personas además que nosotros en mi caso yo me divierto haciendo este tipo de cosas preguntan oye Johnny te da miedo sinceramente no me da tanto miedo creo que ya lo viste ahorita no me da tanto miedo andar solo es algo paranormal lo que estamos viviendo y me gustaría algún día poder encontrar o ver algo fuera de lo común ¿sabes? creo que lo hacemos solamente con esa finalidad hermano exactamente lo hacemos con la finalidad de entretener a nuestra audiencia no estamos haciendo nada malo como aquí me decían un seguidor no, no hacemos nada malo simplemente estamos transmitiendo en vivo de otra cara del estado de Guerrero por ejemplo los fenómenos paranormales queremos entretener a nuestra audiencia y prácticamente que se sientan felices con nuestras páginas antes que nada no nada más son noticias malas al contrario también se pueden hacer cosas buenas sobre lo que pasa muy bien y bueno vamos hacia adelante ya dijo su punto de vista aquí mi amigo ahora vamos a adentrar para la barranca ¿estás bien? ¿están todos bien? sí muy bien caminamos déjame ir a checar yo solo vamos a checar si hay paso por acá mi amigo mis amigos no quieren venir tienen miedo a que se les vaya a aparecer algo raro wow está suculentamente feo por aquí hay mucha pero bastante hierbasanta por acá y creo que no sé si es normal vamos chicos chicos vamos muy bien se quedaron atrás ellos pero yo voy hacia adelante miren ¿pueden ver? verga aquí viene mi amigo de esto nuestro chico lo vamos a esperar aquí para que nos acompañe estamos llegando los compañeros están atrás ¿están bien? ahí vienen los compañeros ahí están en lo personal brother está un poco tranquilo aunque pues el lugar sí está escalofriante en medio de la barranca sí puedo repetir otra vuelta escuchamos unos ruiditos escuchamos unos pequeños ruidos la compañera escuchó unos ruidos escuchó ya ves que esos lamentos de los perros se escucharon medio raros y este pues sí es algo que se pone en la funda gallina al escuchar el tanto guido de los perros te darás cuenta que es un lugar muy oscuro un poquito un poquito mal el acceso y este pues un poquito verdoso ahora sí la verdad que sí pues bueno vamos a seguir caminando esto ya se está poniendo súper interesante por ahí si pueden compartir la transmisión de esto nuestro Chilpo si pueden compartir la transmisión de solo Chilpo creo que estaríamos más que agradecidos ya que esto lo hacemos con la finalidad de llevarles un entretenimiento a todos ustedes banda ya que nos las andamos rifando siempre con nosotros qué pedo qué pedo a ver puedes describirle hermano lo que acabamos de bueno lo que acabas de encontrar aquí encontramos una gallina muerta muerta tiene un olor un tanto fétido la gallina en un estado de pudrefacción ya la tenemos aquí no sé si sea normal tiene la cara un tanto aplastada tal vez fue por un accidente ahí a toda la banda si nos ayudan a compartir acabamos de encontrar una gallina aquí nuestro amigo de esto nuestro Chilpo se dio cuenta de lo que estaba aquí tirado brother tú qué crees que puede hacer un amarre algo por el estilo fíjate que muchas personas utilizan este tipo de animales para hacer una brujería magia negra pero pues este no es recomendable tocarla porque no sabemos si murió normal envenenada qué crees que pase si la tocamos hermano si la tocas puede pasarte lo mal que trae la gallina es mejor que no la toquemos bueno vamos a ir caminando y dejar que esto descanse en paz aquí hay un río que tal vez nos lleve a otro lugar más alejado de lo que nosotros ya estamos cabe destacar que el lugar está un tanto verdoso como ya lo comentó pero también da miedo como sacado de una película de terror yo creo que este es un buen lugar como para venir a grabar un buen cortometraje sinceramente si da miedo acá hay una pequeña pendiente que nos lleva hasta un lugar diferente que sería la barranca seguimos caminando mis compañeros vienen aquí atrás de mí no me dejan aquí estamos muy bien hermano tú como ves bajamos carnal tú crees que puedas abajo muy bien vamos a bajar entonces vamos al frente hermanito se ve que por aquí por tantos derrumbes por todos los desastres naturales que ha habido últimamente pues se ha bajado mucha basura fíjate que lo que cuentan que donde hay agua es que se ve la llorona y aquí hay bastante agua entonces tiene la posibilidad de que nosotros escuchemos la llorona muy bien muy bien vamos a bajar vamos a tratar de subir no es imposible estar por aquí estar por aquí vamos a bajar vamos a bajar pero sería imposible para personas que no pueden si no pueden ahí quédense ahorita regreso hermano si tú puedes ayudarme por acá estaría chido si no denme cinco minutos y bajo va bueno no pueden bajar es un tanto imposible ya que es una barranca pero bueno de aquí a partir de aquí yo me desciendo solito vengo por acá está un tanto feo pero vengo solo completamente solo en esta barranca uff hay mucho mucho que hablar de aquí bueno cabe destacar que mis compañeros son valientes también pero en este momento ellos no pueden venir conmigo no me pueden acompañar así que a partir de ahora estoy completamente solo no te pases es un lugar completamente sólido es imposible de pasar estoy sudando amigos estoy sudando pero yo sigo con esta otra función para llevárselo a todos ustedes que dice que lugares como este sigan a aparecer wow se está hundiendo mi pie aquí está hundiendo mi pie a ver sinceramente aquí ya no puedo pasar está un tanto feo gracias a adiós y a que pude obtener unas botas creo que es donde estoy pudiendo pasar wow aquí ya no hay absolutamente nada creo que de aquí a partir de aquí yo me regreso sin mencionar que está horrible está feo imposible de pasar para personas que no tienen la habilidad de hacerlo pues es mejor no así que muchas personas tal vez en estos momentos les van a dar las ganas de hacer este tipo de cosas yo les digo que no lo hagan si no saben lo que hacen yo he tratado de hablar mucho de esto con los obispos de mi en mi iglesia también voy a hablar lo voy a comentarles todo lo que hago tratar de que los jóvenes solamente por querer hacerlo o jugar es que no lo dan les puede llegar a pasar otra cosa por acá quiero mencionarles que no es tan fácil andar haciendo este tipo de cosas es exponernos a la madre naturaleza a que nos llegue a pasar algo yo se los comento porque la mayor parte de mi vida he estado viviendo en un cerro entonces creo que estos lugares son los míos es muy fácil para mi andar en ellos muy bien si efectivamente ya no se ve ni como bajar vengo con una lámpara y el celular en mano así que no es fácil amigos vengo aquí ya di el rol por acá creo que si voy a poder voy a poder subir ahí está un poquito diferente un poquito fuerte ya no puedo bajarme de este lugar no te pases es puro lodo no no voy a poder por aquí tengo que dar otra puerta por acá escuchamos ruidos hace un par de minutos ruidos extremadamente feos que asustan a todo el público vámonos seguimos caminando me cortó la transmisión hermano si a ver comenta algo hermanito se me descargó la batería está bien fácilmente y este voy a transmitir en tu celular nada más que la cámara está un poquito más ahí está bien más este más sencilla y además nos puede ver nuestros servidores pues desde aquí puedes invitarlos a que vean la transmisión que ya hiciste hermano tienes la oportunidad de hacerlo en estos momentos ojalá nos estén siguiendo en la página de Solo Chilpo amigos también en nuestro Chilpo se me terminó la batería mágicamente digo porque la tenía en un 80% y ahorita ya está en cero pero pues seguimos en esta transmisión de aquí de Solo Chilpo ojalá nos puedan seguir se puedan pasar a esta página bueno si están viendo las dos ojalá y puedan seguir con esta también quiero mencionar que que este casi se me termina a mí también la batería Angie se le olvidó el cargador yo traía la pila ¿qué pasó Angie? ¿por qué se te ha olvidado? ¿por qué no me avisaste? ¡ay! no más no pues qué buen argumento bueno pues creo que ya hemos un buen recorrido por todo este lugar realmente sí está un poquito tenebroso andar por estos rumbos ya llegamos donde hace un momento este estábamos grabando tocamos todos estos puntos pero ya no me pude meter a la casita abandonada hermano a ver vente para acá a ver hay que dar un último refuerzo que es a ver no que vamos a ponerla hermano de todo lo que anduvimos haciendo en esta noche ¿qué podías decir de todo lo que escuchaste y viste? fue una experiencia la verdad muy agradable un poco tenebrosa pues te digo Salmerón y aquí la compañera escucharon golpes así como una cadena yo vi un tipo rostro de este lado más acertadas a ver sí 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 aquí de este lado un rostro que nos tomaba cuando nuestro amigo en Verón proyectó su luz fue algo una cara que se estuviera tomando pero puede ser la imaginación puede ser otra cosa puede ser muy bien Angie Angie ¿cómo fue tu experiencia en este lugar? bueno pero sí me dio miedo después de que escuchamos a ver ¿tu experiencia Salmerón? me escuché un grito a ver me cuentan como si fuera un perro pero más como el delfantio muy bien parecido como el delfantio sí muy bien bueno ¿qué les puedo comentar? mi experiencia no me da tanto miedo andar por estos lugares pero a veces llego a sentir cosas un tanto raras ¿recuerdas este lugar? este lugar ¿de un sueño? en sueño sí sinceramente este lugar es de ensueño es como que si aquí hubiese pasado en algún momento predeterminado de nuestras vidas algo algo raro hermano ¿no sentiste como que nos miraban como que había algo raro por ahí escondido viéndonos tratando de acecharnos? detrás de los árboles bueno sentía como algo que me estaba vigilando recuerda que donde hay agua supuestamente se cuenta que este la lloró no la montó este la lloró no pero sí se sentó algo extraño medio macabro esta experiencia que tuvimos y pues un saludo para nuestros amigos que nos están siguiendo y si lo chilpo nosotros somos también de la agencia de noticias esto es lo chilpo deslutadamente te digo mágicamente el celular se me descargo tenía la batería al 200% pero se murió muy bien si es cierto pues allí el joven con este Juan Juan con Juanito aquí con Juanito estamos haciendo colaboración de páginas para que vean que no hay problema no tenemos problemas con ninguna asociación ninguna página de prensa todos nos llevamos con todos aquí en Chilpancino hay mucha hermandad verdad hermano así es de hecho mira esta transmisión como te lo decía es un principio de San Marón es para que demostrar a la ciudadanía que entre las agencias existe una gran amistad no porque estemos de la agencia a solo chilpo eso nuestro chilpo se llevan mal se llevan bien simplemente no tenemos ni un rico nacional nos llevamos bien y el único propósito de esta transmisión fue entretener a nuestra audiencia más que nada tenerles contentos a ustedes no es simplemente llevar nocesos malos al contrario yo siempre he dicho llevar montañas buenas a nuestras agencias muy bien ya lo comentó así que si alguno de ustedes quiere colaborar también con nosotros no hay problema en algún momento podemos hacerlo podemos llevar una transmisión unirnos unir fuerzas y hacer todo esto posible vaya que estamos casi a punto de culminar con este recorrido por esta barranca ¿cómo se llama? la barranca ¿qué? de San Miguelito de San Miguelito es una barranca un tanto horrorosa ya que hay árboles grandes es un lugar incluso sacado de películas señores no es lo mismo que lo hayan visto en esa transmisión que lo vean en personas justamente hasta siento que aquí se puede hacer una película de terror hermano uno de viernes 13 con su amigo Jason o Freddy por aquí puede estar no hombre no si se puede aparecer hasta incluso la niña del aro por allá brother hay una mira esa imagínate que de ahí te salga una niña brother no hombre a correr no 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 a correr a correr a correr bueno banda vamos a salir ya de aquí y con eso vamos a tratar de seguir con esta transmisión que ya estamos llegando ¿qué? ¿qué? ¿escuchaste algo? sí ¿por allá? ¿dónde? allá ¿qué escuchaste? un lugar ¿qué escuchaste? un golpe bueno vamos por acá hay ¿por dónde? ah cierto por allá se puede cierto por allá se puede vamos a salir pero vamos a tener que cruzar este estoy grabando con la otra cámara desgraciadamente no sé qué es lo que pasa no me quiere dar acceso este el otro teléfono estoy grabando con otra cámara estoy grabando con otra cámara no me da acceso en vivo en vivo no sé por qué pero estoy grabando con otra cámara vamos a editar este video a ver qué tal a ver si por ahí vemos otras cosas ya ves recuerda que lo que el ojo humano no puede ver no puede ver lo que es la cámara así es hermanito ya lo ha dicho ya lo mencionaste pero este lugar está sacado de una película brother así es de hecho este está medio difícil el acceso como bien podemos ver está un tanto difícil pasar por estos rumbos también quiero destacar hermano que por aquí encontramos mucha hierba santa la vegetación de este lado la verdad es muy buena a pesar que este río por desgracia ya está contaminado por aguas negras sí está feíto pero bueno ahorita en estos lugares está el miedo al 100% tal vez personas que no pueden aguantar el miedo les juro que no es lo mismo estar viendo la transmisión que estar en este bendito lugar hermano sí de hecho no lo mismo estar detrás del celular que detrás de él oye no lo mismo sí no lo mismo yo Amigo John, invitar a nuestros amigos de Solo Chilpo que nos están siguiendo, que si vivimos por aquí, por la colonia de Miguelito, no piensen más que estamos haciendo cosas malas. Exactamente hermano. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes, para nuestra bella audiencia. Estamos transmitiendo un especial de penómenos cuadernos normales. Bueno, creo que ya llegamos aquí al término de esta transmisión. Voy a cambiar ahora. Observar ahora de este lado. A ver hermano, únete. Bueno, si se pueden poner toda la banda detrás de nosotros para que vean que solamente somos cuatro. Miren nada más. El brother Juanito, Juanito de Esto es Nuestro Chilpo. A mí ya me, algunos me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Johnny Fer, Johnny Rey para los que me quieran buscar. Allí anda Salmerón, Salmerón la figura de hoy. Hoy no se nos desmayó Angie, que siempre está presente la chica, una de las mujeres más valientes de Chilpancingo. Juanito que también se vino en esta expedición, esta noche, una expedición fuera de lo común. El lugar que tocamos muy aterrador, ¿verdad brother? Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡Buenas! Dígame. ¡Ah, no, 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 tranquilo! ¡Tú está bien! Sí, está bien, está bien. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Tú está bien! No, no, yo pregunto, no, no, no se preocupe, se muestran metiendo en vivo para los páginas de... Señor, aquí, aquí, a mí es mi amigo. ¿Ah, sí? Oiga, ¿y llegan a pasar cosas por acá si llegan a escuchar cosas? Sí, sí, que ya va. ¿En serio? A mí no me mata, no, 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 no. No, 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 no te lo digas que... Ajá, a ver, voy a estar así, nada más para su pura voz. No, sí. Su pura voz. ¿Qué llegan a escuchar por allá? Como, como, soy en el sentido, ¿no? Como, sí, como... Como, como cada, no, 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 como con fuerza de malo a turismo. Y pues, el cuerpo, cuerpo, que... ¿Levitan? Ajá. A mí me dijeron que, ese, que hay una señora que prende fuego. No, el otro día yo... Mira, yo me voy enfrente. El otro día yo bajé. ¿Aquí, aquí abajo? ¿Sí? Pero... ¿En serio? ¿Dónde está la casita esa? Ah, ¿en esa casita que está allá? ¿Salió una señora? Sí. No, señor. ¿Mira?